Gente, muchos de ustedes lo conocen, saben quién es, este es un libro que en este momento es bestseller acá, sigue vendiendo muchísimo, muy buen libro, muy bien narrado el libro este, es un prestigioso ex negociador internacional del FBI, para que ustedes sepan, él empezó, Chris Boss empezó acá en Pittsburgh, empezó en el FBI de acá de Pittsburgh, y él lo cuenta, y después de ahí se fue a Washington, ahora él está viviendo en Los Ángeles, para todos los que nos conocen, sabemos que estamos en el Instituto de Negociación, Pablo Linsuain tiene más de mil videos, les se los recomiendo que se suscriban al canal, está el link, yo quiero mostrarles esta persona, Taz Raz, si ustedes ven acá abajo del libro, ustedes lo ven ahí, con Taz Raz, ok, esta persona es un narrador de grandes ideas, storytelling, es brillante, brillante, esta persona, es brillante, yo hablé con él, hablé con él para, para, para escribir mi libro, y me cobraba 250 mil dólares, y no tenía turno para dentro de dos años, o sea, si quiero poner en perspectiva, esta persona, cada libro que él hace, gana, gana un bestseller, este libro es excelente, Never Eat Alone es excelente, porque es Ferrazzi, es, Keith Ferrazzi es amigo de Chris Boss, entonces Keith, le presentó a Chris Boss, Taz, ¿no? Y también este libro, estos libros son, yo, lo que me interesa es que ustedes vean, que el libro este vale muchísimo en la forma en que fue contado, en la forma que está narrado, y no solo lo tienen a vos, sino tienen a un extraordinario, ¿cierto? A una persona que, que sabe transformar ideas, que sabe explicar, que sabe hacerte llegar, y es una de las grandes cosas por las cuales este libro se está vendiendo tanto, ¿no? Que es esa, esa magia que ustedes ven en mi libro, yo insisto, cómo contar historias, cómo conectar con la gente, bueno, esa magia, nosotros sabemos perfectamente que la tiene este hombre, bueno, que quería mostrarle mi libro, pero nunca temas negociar, lo tuve que, obviamente, que hacerlo con otra gente, porque eran dos años, dos años, tenés que esperar para que, para que en el tiempo que yo lo llamé, en el 2019, 2018, 2018, 2019, o sea que, yo quería comentarles esa historia para que ustedes pongan en perspectiva, ¿cierto? La importancia que tiene la historia, cómo uno narra, cómo uno cuenta, tiene muchísimo valor, ¿ah? Así que, bueno, quería contarles esa historia para ustedes, porque yo creo que esto vale la pena, cuando uno lee un libro, entender, comprender lo que hay detrás del libro, ¿no? Y está en chiquito él, pero uno de los grandes, en lo que es, lo que es escribir un libro, es uno de los grandes de acá, de los Estados Unidos, si bien esta historia es de Chris Boss, en la forma que él la cuenta, es brillante. ¿Qué es lo que quiero traerles, acotación de este caso, no es cierto? En Nueva York, al tomar el banco, lo que Chris Boss se da cuenta y él empieza a trabajar, como el negociador, a no tener esta palabra, tiene que tener una mentalidad de descubrimiento, ¿no? Y ustedes lo saben, lo hemos discutido muchas veces, y la mentalidad de descubrimiento, de explorar, viene, viene del profesor Max Bathurman, de la Universidad de Harvard. O sea que, él es uno de los principales, uno de los primeros, ¿cierto? Que él dice, todo buen negociador tiene ese desarrollo, desarrolla el descubrimiento, el explorar, ¿no? Eso viene acá, este es uno de los mejores libros que hay en negociación, pongo en continuación, porque esa palabra, esa terminología, no es pequeña, acuérdense de eso, tomen nota de eso, esa terminología es muy, muy importante, que ustedes presten atención a eso, nosotros siempre tenemos que estar pensando y viendo cómo yo estoy descubriendo, ¿no? a la contraparte, cómo yo estoy entendiendo, y él dice, yo me puse a investigar, me puse a analizar, ¿no? Me puse a analizar cómo trabajar, cómo ver, cómo descubrir, entonces él dice que tácticamente yo tengo que observar, tengo que extraer información, tengo que concentrarme en la otra persona, tengo que animarme a hacerla hablar a la otra persona, determinar lo que la otra persona necesita. Es clave que estemos, es clave que sepamos bien que lo que yo tengo que hacer es entender lo que la otra persona necesita, comprender. Lo dice al principio del libro, es clave, lo muestra. Entonces, uno de los puntos más grandes que él pone es decir eso, concentrarnos en eso, concentrarnos en entender, en buscar, buscar de a poco, ir comprendiendo, ¿no es cierto? Tratar de hablar despacio, escuchen esto, tratar de hablar despacio, hablar con calma, hablar con suavidad, mantener un comportamiento, ¿no es cierto? Que es divertido, no agradecido, no en confrontación, liviano y entrar, hacer entrar a la gente, justamente lo que en mi libro nunca temas negociar, es desarrollado eso, justamente como yo les cuento, lo voy desarrollando, pero conozco otros libros y yo se los pongo en mi libro, nunca temas negociar, se los pongo cuando esto viene de tal libro, esto viene de este libro, para que ustedes como negociadores puedan ver distintas perspectivas, porque como ejecutivos nunca aprendemos de una sola persona, porque nunca encajamos todo, la personalidad nuestra es lo que hace que yo absorbe algo, absorbo de Roberto, absorbo de Raquel, depende cómo me llega. Entonces, piensen en eso, vale muchísimo que nos demos cuenta que tenemos que trabajar en esa parte, tenemos que trabajar siempre, ¿no? Trabajar en cómo nosotros podemos ser mejores negociadores, justamente aprendiendo de cada una de estas personas. Y para ser mejores negociadores, hoy, acá tienen el desafío, lo estamos invitando, a que al final vamos a dividirlos en grupos pequeños, donde van a ser, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Y qué vas a poner en práctica? Por favor, miren las preguntas en el chat, estas son las tres preguntas, anótenla, esas son las tres preguntas que van a tener que discutir en el grupo. Estos grupos son fantásticos, este grupo te permite a vos entender, participar, trabajar con gente de todo el mundo, acá hay gente, Perú, Ecuador, Venezuela, eso es los grupos, cuando se hagan los grupos, traten de participar. No es obligatorio que pongas la cámara, pero escuchá por lo menos y participa. Este soy yo, Pablo Linsuen, para el que no me conozca, la universidad es donde trabajó, la Universidad Católica de Córdoba, después me fui a la Manchester Metropolitan University, el Business School, después me fui a la Universidad de Harvard. Esto, creo que lo más importante son los clientes, con la gente que estamos trabajando, que estoy trabajando, ayuda a todos estos ejecutivos a tener mejores resultados, tener menos estrés, y cómo podemos manejar eso. Esto, para el que le interese Coaching 1 a 1, una sesión gratuita de media hora, ahí está el link, en ese link que tienen en el chat, se pueden suscribir. Les va a interesar muchísimo, y es para trabajar más, para trabajar más con mi libro, con los distintos libros, con los conceptos, todos tenemos que ser mejores negociadores, tenemos que trabajar en eso. Entonces, hablábamos de la mentalidad de descubrir, creo que esa mentalidad que tenemos que tener siempre presente, como buenos negociadores. Fíjense lo que dice ahí, yo creo que vale la pena tomar nota. Nunca ofrezco una solución rápida. Se dan cuenta de eso, ¿no? Se dan cuenta cómo, por el sentido común nos dice, yo estoy negociando con Roberto, y si yo a Roberto le ofrezco una solución rápida, yo me creo más inteligente. Esa es la reacción que tenemos, y eso es lo que nosotros erróneamente creemos. Creemos que somos más inteligentes cuando reaccionamos, cuando decimos, pero no, gente. Les insisto de nuevo, hablar despacio, con calma y suavidad, mantener ese comportamiento liviano y divertido, no agresivo, no confrontativo. Les insisto, quiero que eso es una de las partes más importantes de este libro. Les dije otras referencias de Harvard Business Review, de otros, porque creo que si hoy en día ustedes pueden llevarse eso, llevarse eso, hoy en día pueden decir, ahora me doy cuenta que el buen negociador tiene la mentalidad de explorar. Explorar, explora, explora con la contraparte. Explora, trabaja de forma tal que puede conectar con la pareja. Si es eso solo lo que hoy aprenden, yo estoy felicísimo. Porque eso vale muchísimo al momento de estar trabajando en cada negociación. Ustedes lo saben perfectamente en el método de Nunca Temos Negociar, que lo hemos practicado con ciento y ciento de ejecutivos en todas partes, de acá, de Estados Unidos. Hemos practicado esta metodología más de siete años. Comprender, planear y cerrar. Comprender esta parte. Comprender esta parte es la que más consume tiempo, es la que más inversión requiere, pero es la que más paga. Ustedes quieren algo que pague bien, algo que es una inversión pequeña, pero paga mucho. Bueno, ¿qué tal si invertimos en escuchar? Que lo único que estoy invirtiendo es el tiempo que yo ya tengo dedicado. Y entonces utilizo mejor mis recursos y en vez de querer hablar, invierto el tiempo para escuchar. Tengo dos oídos, una boca. Y tendría que escuchar el doble de lo que hablo. Escuchen, descubran, descubran que eso. Por eso utilizamos la empática historia persuasiva. Con persuasión, está en mi libro, Nunca temas negociar. Con persuasión, ¿qué es lo que buscamos con persuasión? Justamente lo que estamos buscando es que la contraparte, que la persona entienda, sepa, comprenda qué cosa. Lo que nos quiere decir, yo estoy buscando para poder entender qué es lo que hay detrás de esta persona. ¿Cuáles son esos posibles movimientos? Escuchemos con empatía para escuchar, para poder ver cuáles son esos posibles movimientos. Nunca se olviden. Nunca se olviden de trabajar en eso, de descubrir eso. Y fíjense lo que nos dice Chris Boss. En lugar de pensar al principio en lo que vas a decir, haz que tu enfoque único y abarco sea la otra persona. Tu enfoque sea la otra persona. Y lo que tiene que decir es brillante. Es brillante. Les puedo asegurar que esta parte, cuando lo leí al libro, obviamente en el 2016, cuando leí el libro, fue un momento en que, por fin, un negociador que lleva a la práctica, que pone todo esto en la práctica, que no es un teórico, nos decía cuáles son esos conceptos, cuáles son esos momentos de verdad en toda negociación. Y este es uno. Este es uno. Si ustedes me escuchan decir en mi libro que nunca temo negociar, ¿qué es lo que hablo siempre? La contraparte es el héroe, la contraparte es la persona más importante. Eso viene del profesor de la Universidad de Wharton, que viene trabajando hace años, y él desarrolló eso, donde él nos hace saber, la persona más importante no soy yo, es la contraparte. La gente que puede llevar adelante ese concepto gana todas las negociaciones, porque te permite evaluarte, te permite seguir, te permite descubrir, te permite explorar, te permite avanzar en todo. Nunca se olviden. Tenemos que trabajar en enfocarnos, ¿no es cierto? en que la otra persona es la persona más importante, es el héroe. Vamos al segundo punto. Entonces, este punto, el no, y eso no es correcto. Muchas veces, ¿qué es lo primero que hacemos? Le tenemos miedo al no. ¿Quién no le tiene miedo al no? Todos le tenemos miedo. Porque hemos aprendido que el no es negativo, de que el no tiene estas consecuencias, de que el no me deja esto, pero no es tan así. Muchas veces, un no es mejor, ¿no? Es mejor para qué? Para descubrir, para empezar a descubrir, para empezar a entender lo que le está pasando al otro, ¿no? Y lo que yo realmente estoy buscando, es, eso es correcto. Y para llegar a eso es correcto, lo que yo tengo que hacer, es realmente darme cuenta, que cuando la persona me dice que no, y lo dice bien claro, cuando él estaba, en todas sus negociaciones, con, con terroristas, con gente, no, no lo tomaba como, algo personal. Es que todavía la persona no está lista, a aceptar lo que él quiere. ¿No? Entonces, tenemos que seguir, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir viendo, no, no, a lo mejor no entiende los resultados, no, no me está comprendiendo, y quiero insistir en eso, prestemos atención al poder que tiene el no. El no, no me está diciendo el no, es que la persona todavía no está lista, ¿no es cierto? Muchas veces, la persona quiere esa autonomía, necesita mantener un control, ¿y por qué usa el no? Para tener ese control, ¿cuántas veces le decimos que no a nuestros hijos? Decimos, no, no, para, 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 no, 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 a ver, déjamelo pensar, ¿por qué? Porque queremos estar en control, si decimos que sí, no entendemos lo que está pasando, si decimos que no, nos permite tener ese control. En mi libro, Nunca temas negociar, yo le explico, lo desarrollo esa parte, porque es una de las partes, que más ayuda a la gente, a darse cuenta, ¿por qué? Cuando yo te escuche que no, cuando José me dice que no, cuando Andrés me dice que no, Miguel, yo no tengo que deses, oh, desesorcionarme, oh, pensar que esto, pensar que lo otro, no, el no me permite descubrir objeciones, el no me permite estar, permite avanzar, permite trabajar, no tengo por qué sentirme mal del no. Entonces, ese es uno de los grandes cambios, donde él rompe, y él, cuando le, cuando escribe el libro, en castellano, pone romper la barrera del no, porque hay una barrera, hay miedo al no, le tenemos miedo, en mi libro yo pongo, Nunca tengas miedo a negociar, más o menos parecido, estamos en la misma, que tenemos que trabajar en eso, trabajemos, trabajemos en entender, trabajemos en entender, esa parte, está en la página 137 del libro, hay varias veces, donde lo van a tener a Chris Boss, les recomiendo, mi libro, salió Amazon Best Seller, cierto, un par de horas, es fantástico, se está vendiendo cada vez más, se los súper recomiendo, y más que todo, ahora lo pueden comprar, en audiobook, está grabado, así que está espectacular, cuando van al gimnasio, cuando van acá, cuando van allá, no tienen excusa, del año que viene, tener un mejor salario, no hay excusa, no hay excusa, mejor salario, mejor bonus, mejor compensación, mejores clientes, mejores descuentos, no hay excusa gente, acá lo tienen todo, fíjense, trabajemos en estos seis puntos, establecer una relación, como si hubiera escalera, cada peldaño te acerca, entonces, él busca confianza, busca influir, en el comportamiento del otro, este es uno de los únicos, uno de los únicos autores, que él sostiene, que no vale la pena prepararse, yo estoy totalmente desacuerdo con eso, yo no tengo, en business, en negocios, en empresas, yo no tengo esa experiencia, no le recomendaría a ninguno de ustedes, no prepararse, yo creo que hay que prepararse, pero él, él utiliza estas técnicas, que son más técnicas, más técnicas de regateo, que de negociación, yo quiero que prestemos atención, y se lo digo, no se lo digo como una crítica, una crítica más constructiva, en el momento en que él sacó el libro, por ahí no había tanto énfasis, hoy en día nos damos cuenta, que la gente que se prepara, obtiene tres veces más, lo que había planeado, porque justamente, trae valor, trae sinergia, trae un montón de cosas a la mesa, pero veamos esto, cómo construir, las pausas efectivas, efectivas, tenemos que usar esa pausa, efectiva, tenemos que quedarnos callados, tenemos que aprender, a descubrir, cómo, el hablar, dejar que el otro llene los silencios, muy bien, bien, bien Raquel, tenemos que dejar que el otro llene los silencios, acuérdense de eso, por favor, si hay algo, otro de los puntos claves, es esto, estos seis puntos, quiero que se los lleven con ustedes, el segundo punto, es la parte de, los motivadores, es cierto, hagamos que la persona hable, hagamos, ajá, ajá, ok, qué más, ajá, ok, mira, el silencio también, ajá, qué más, acuérdense de eso, ahí Camila les pasa, unirte al VIP, ya les voy a comentar, quiero avanzar con esto, pero les voy a comentar lo que VIP, abran el browser, les va a interesar muchísimo, tiene muchísimo valor, muy gente, muy capaz, en los reflejos, qué es lo que es, repetir lo que acaba de decir, repetir las últimas palabras, repetir las últimas palabras, exacto María, totalmente, repetir las últimas palabras, etiquetado, proporciona una palabra, que describa, el sentimiento que declara la persona, entonces le pones un parafraseado, te decís, ah, te sentís así, tratás de describirlo, de lo que está sintiendo la persona, para ayudarla, que la persona se dé cuenta, de que estamos subiendo, un peldaño más, nos estamos conectando con ella, ¿cierto? Resumir, los puntos, que, que nosotros captamos, identificamos, que son los puntos más importantes, algún punto que ha generado emoción, lo repito, lo resumo y lo repito, eso atrae, eso, eso enseguida genera, un comportamiento que, acuérdense, lo que él habla siempre es, estoy descubriendo, estoy trabajando, para entender a la otra persona, quiero cosas, entonces, estas seis tácticas son, pausa efectiva, motivadores mínimos, ajá, ajá, estoy tratando de, de hacerte hablar, reflejo, etiquetado para cosas, parafraseado, resumir, todo esto, los va a ayudar a ser mejores, en cada una, de estas, grandes, desafíos que nos da, porque cada negociación, tenemos un montón de pequeñas, este, cosas que tenemos que resolver ahí, y cuando uno empieza a utilizar, estas tácticas, para influenciar mejor, para, para persuadir, para tratar de que la persona, se sienta más cómodo con nosotros, eso es lo que hace, que nosotros podamos descubrir, nosotros podemos de, explorar más, hacer preguntas abiertas, no cerradas, acuérdense eso, los buenos negociadores, dejan que la pregunta, trabaje por sí sola, hay que hacerse, hay que, hay que acostumbrarse, no es cierto, hay que acostumbrarse, al tema, de, de que el otro, tenga ese desafío, de enfrentarse, con mi pregunta, no traten de solucionar eso, estén atentos, les voy a enseñar, algo que este libro trae, en qué vamos a pensar, cuando la otra persona, está en ese momento, quédenselo, quédenselo acá en la cabeza, en qué voy a pensar, acuérdense, en qué voy a pensar, cuando esté ese silencio, les voy a mostrar, qué voy a pensar, qué voy a mirar, para una, para Miguel, Miguel, reflejo, es, reflejo, como reflejo, yo les repito, lo que acaba de decir, no, es muy parecido, todo lo mismo, todo en, engancharme, con la otra persona, enganchar, trabajar, trabajar, para que la otra persona, sea, y en cambio, la parte de etiquetado, es, proporcionar una palabra, que como que, como que resume lo que dijo, una cosa es, repito lo que dijo, y otra cosa es, proporciono una palabra, que haga una declaración, que marque una emoción, que marque algo, que me, que le ayude a la contraparte, a darse cuenta, de lo cierto, que yo estoy, a mi héroe, sabe, que yo estoy acá, que lo estoy siguiendo, que lo estoy entendiendo, ¿no? Entonces, están con esa pregunta, ¿no? Se quedaron con esa, están con eso, están, están pensando, ¿qué es lo que yo tengo que pensar? ¿no es cierto? Acá en esta pausa, efectiva, no se pierdan esto, 7, 38, 55, 7, 38, 55, o si no, 73,855, y acuérdense de esto, ¿por qué? Esta regla, la trae este profesor, de la Universidad de California, en Los Ángeles, y lo he hecho famoso, y es justamente esto, fíjense, lo bueno, que está este gráfico, fíjense, el lenguaje, entonces, cuando yo estoy, en esos momentos, de silencio, ustedes sigan, vean los gestos, la postura, y la mirada, esta filmina, la hemos dado, la hemos trabajado, con la gente de VIP, la hemos trabajado siempre, esta filmina, esto que están viendo ahora, es fundamental, que siempre presten, porque creemos, que la palabra nuestra, es lo único importante, creemos, que yo tengo que hablar, que lo que diga, que esto, que lo otro, es lo único que importa, y no nos damos cuenta, de todo lo demás, anoche, estábamos hablando, con la gente del VIP, una de las cosas, uno de los desafíos es, qué es más importante, a ver qué piensan acá, qué es más importante, lo que el otro dice, o lo que el otro hace, dice o hace, qué es más importante, entender y comprender, y buscar, lo que mi contraparte dice, o mi contraparte hace, Cristian dice, lo que hace, Adrián dice, lo que hace, el lenguaje, por lo que más, qué más, qué más, lo que hace, exacto, sí señor, gente, excelente, no nos olvidemos de eso, porque eso es lo que nos distrae, nos distrae, nos está diciendo algo, pero miro, miro la parte corporal, y me doy cuenta que no, o miro el tono, fíjense, 38%, el tono, cómo termina, la entonación, el volumen, cómo habla, cómo sabe, cómo lo maneja, gente, por favor, sáquenle una foto a esto, es muy importante, para los del VIP, esto está, está espectacular, el resumen de ustedes, quédense tranquilos, este, y vamos a charlar, después de acá, nos estamos reuniendo, las siete y media, a tener la conclusión, de un par de puntos de esto, para profundizar, el que le interese el VIP, intercambio de ideas, y pensamiento entre gente, tenemos networking, ¿no es cierto?, tenemos los resúmenes, miren los resúmenes, miren la calidad de los resúmenes, acá está, miren, acá está, acá está en esta, en este resúmen, lo están viendo, tenemos una comunidad, súper activa, estamos siempre, esto, los, todo esto, por nueve dólares, al mes, y les digo, si por algún motivo, cliquen ahí, si por algún motivo, vos crees, ¿cierto?, vos crees que no es, yo te pago los diez dólares, que no es para vos, te pago, te devuelvo diez dólares, así que, no tenés ningún riesgo, es una garantía mía, no garantizo que puedan entrar, hay gente que, que ha pagado, pero, este, no todos, por el, porque tenemos un nivel alto, de ejecutivos, la mayoría están acá, son, son gente ejecutiva, y que, cuando hay interacción, estamos continuamente discutiendo, temas, que no se pueden discutir, muy, muy en público, y que tenemos que aprender más, gente que, la negociación, son todos líderes, que esto, esto es el, 80% del trabajo de ellos, depende en cómo manejan a la gente, cómo manejan los estudiantes, cómo manejan, no es cierto, los grupos ejecutivos, tienen en claro hasta ahora, qué aprendiste, qué es lo que más te gustó, qué vas a poner en práctica, les recomiendo siempre, y ahora quiero ir, a algo, que les va, es una de algunas cosas, más útiles de este libro, más útiles, y en este, acá, en este canal, en el canal mío de YouTube, lo va, tienen un video, donde yo los comento, a fondo esto, fíjense esta pregunta, fíjense esta pregunta, quiero que presten atención, a esta pregunta, esa es la pregunta, que más utiliza él, cómo, se supone, que voy a hacer eso, esto, lo que les voy a dar, es una, una, una conferencia, que estuve en New York, con él, una conferencia, que da conferencias, en todas partes, acá, de los Estados Unidos, y otras partes del mundo, esto es para ustedes, escriban esa pregunta, esto es otro, otro de los nuggets, otro de los, de los puntos más fuertes, más valor, que van a tener, este libro, si ustedes aprenden, lo que voy a enseñar ahora, este libro, se lo consumen, se lo están consumiendo, ¿cómo se supone, que voy a hacer eso? Esa simple pregunta, es todo lo que necesitan, si no están preparados, escucharon bien, en muchas partes, en toda negociación, cuando yo trabajo, con clientes míos, clientes, de 10 mil dólares, 20 mil dólares, la parte, que no hemos, que no nos hemos preparado, eso es lo que se, es lo que se, ¿cómo se supone, que nosotros, vamos a hacer eso? ¿Cómo se supone, que yo puedo, llevar adelante esto? ¿Cómo se supone? Es la única, que tienes que decir, fíjense la magia, que tienen, ¿tienen magia? Obviamente, que la tienen, a esa pregunta, acá, en el libro, en mi libro lo tienen, se los explico, y tienen más, no solo esas, si tienen otros, ¿no? Pero, yo quiero que ustedes, presten muchísima atención, en eso, ¿cómo se supone, que voy a hacer eso? Entonces, una de las grandes cosas, en mi libro les explico, en las grandes partes, de que, uno puede, desarmar, a la contraparte, porque uno no se, nadie se puede preparar, en todo, nadie, 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 tenemos una muy buena preparación, pero va a haber cosas, no solo, anoche hablamos, con el VIP, no solo voy a tratar de, llegar y, y distraer, y obtener la atención, y poder, agarrar de sorpresa, movimientos, de mi contraparte, en toda negociación, eso es algo que, como negociadores, queremos hacer, queremos, este, sorprender, para, para un beneficio, de nuestra empresa, y sorprender bien, pero sorprender, para ver, que estamos trayendo valor, que estamos haciendo esto, no, y que estamos, contribuyendo a la mesa, porque yo te sorprendo, si yo estoy con Belén, con José, y yo lo sorprendo a José, lo sorprendo a Víctor, y Víctor, le da valor, mi sorpresa, entonces Víctor, se pone contento, y eso es lo que yo quiero buscar, y qué pasa, cuál es esa palabra, cómo hacemos, cuando me sorprenden a mí, ahí está, se le da cauda, se le da cauda, si ustedes, tomen nota de esto, ya está, acuérdense, esto, vale muchísimo, cómo se supone, que yo tendría que hacer eso, por qué vale mucho, qué es lo que escuchen, si yo le digo, José, cómo se supone, que yo pueda ayudarte, en esto José, si yo le digo, Belén, cómo se supone, yo puedo ayudar, si yo le digo, Adrián, cómo se supone, Alex, Ramírez, cómo se supone, que yo puedo ayudarte, en esto, qué es lo que siente, Alex, Adrián, Víctor, siente que yo estoy pidiendo, un consejo, y qué es lo más lindo, para el ser humano, para el oído del ser humano, cuando alguien le pide un consejo, claro, exacto, le da poder, muy bien, Adrián, fíjense, le da poder, acuérdense de eso, gente sutil, eso es lo que vale, yo le doy poder, y qué es lo que hago, le digo, explícame, que yo no me preparé, pero estoy acá, para entender de vos, entonces, le da poder, se siente cómodo, y habla, habla con calma, habla, me dice, pero no lo desafío, no le digo, y por qué me preguntas eso, y por qué yo tengo que hacer, y por qué, o qué te crees vos, que voy a hacer yo esto, no, no me voy para allá, entonces, esto es el secreto, cuidado, esto es el secreto, para el VIP, se los estoy poniendo esto, quédense tranquilos, el VIP, lo tienen, en el resumen, porque no podemos leer este libro, sin entender los puntos, que vamos a utilizar, todos los puntos, que se lo he dicho, son puntos fáciles, que lo pueden utilizar mañana, por nueve dólares, eso, únicamente ese resumen vale, entonces, fíjense esto, que les mostraba, que les mostraba en otros, mira, estas son otras preguntas, estas preguntas, yo las saqué, de una charla, que fui con él, fíjense, fíjense el valor de esto, dice, qué es lo que, él utiliza ese no, utiliza ese no, esas preguntas con no, para darle poder a la gente, como decía Adrián, para que la persona se sienta cómoda, qué es lo que te parece, que no trabaja bien para ti, no, qué es lo que te parece, que no trabaja bien para ti, como que, trato de, de ayudarlo, qué es lo que, hace falta, que podamos, hacerlo, hay ese no, hay un no, hay un no ahí, hay un no, hay una parte, donde ayuda a la persona, a que se sienta cómoda, a que se sienta con confianza, vean estas cuatro preguntas, por favor, para qué, porque el otro siente empatía, cuando puede tener el no, yo siento empatía, cuando Adrián me hace una pregunta, donde él me deja, que diga, sí, no, no, este, parece que algo te molestó, no, no sé, estoy, siento como que él me entiende, me siento cómodo, me siento que me, que me da ese poder, me da el respeto, porque si yo le pregunto a alguien, che, siento que algo te molestó, no es que, viste, tu jefe, el jefe de tu jefe, el jefe de jefe de jefe, jefe, no va a decir, eh, algo te molestó, no, va a decir, bueno, ok, anda al campito, entonces, por eso, creo que tiene muchísimo valor, los comentarios, el no, las grandes sorpresas, tomen note de esto, muchos dicen, mirá, me sorprende lo del no, no me había dado cuenta del no, del poder que tiene el no, el poder de darle el control al otro, el poder de entender que el otro tiene poder, y estar tranquilos con eso, lo felicito, para eso son estas charlas, para descubrir, para avanzar en esto, con los del VIP, están todos acá, todos los alumnos nuestros, toda la gente que estamos trabajando en el VIP, están acá, porque les digo, esto vale muchísimo, el silencio, cómo trabajar con los silencios, una persona dice, bueno, me sorprendió la parte, aprendí mucho sobre el silencio, el silencio, esta persona interviene en gente con crisis, y dice, y muchas veces utilizamos los silencios, y ahora me doy cuenta, por qué utilizamos los silencios, totalmente, para intervenir, para trabajar en eso, es muy útil, y los felicito, que vean, que descubran, esas perlas, esa es la idea de esto, descubrir esto, y lo que están, la gente que trabaja con nosotros, en el VIP, vamos más profundo, en cada una de estas cosas, no estamos acostumbrados, a los silencios, explicaba otra persona, acá del grupo de este, fíjense el balón, estamos acostumbrados, y nos sorprenden, no estamos acostumbrados, y es verdad, pero acá, todos ustedes hoy, ustedes ya ven, que ya empiezan a trabajar en los silencios, empiezan a trabajar, dejen, dejen, cuenten, cuenten, yo al principio contaba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, viste, para coso, ¿cierto? Hay gente que, con gente de las manos, le digo, apretate las manos, apretá esto, hace fuerza, contá con las manos, uno, dos, tres, que en una posición, donde no se vean, no va a ser así, ¿no? Uno tiene que trabajar, ¿por qué? Porque cuesta, o con los dedos del pie, apretar el dedo del pie, contá, esperá, date ese tiempo, excelente. Para que ustedes vean, los grupos, hay una persona, que comentó, sobre una película, no voy a comentar la película, pero me pareció fantástico, porque es más largo, pero acá, para los resúmenes, aprovechen eso, esa es la oportunidad, y mucha gente se empieza a conocer acá, cuando uno viene todos los martes, acuérdense, martes a las seis de la tarde, seis de la tarde, hora de acá del este, anótenlo, pónganlo en la agenda, pónganlo, escríbanlo, martes a las seis de la tarde, lo hago, porque lleva, da valor cuando uno es persistente, cuando empieza a escuchar, más y más, investiguemos sobre el héroe, siempre, otra persona dice, qué bárbaro este tema, cómo se supone que puedo hacer eso, qué bárbaro, cuando yo me doy cuenta, que estoy medio perdido, estoy medio perdida, cómo se supone que puedo hacer eso, es una pregunta, excelente, esa pregunta nomás, vale, el tema, fíjense, acuérdense, si ustedes no utilizan esa pregunta, es porque ustedes no tienen que negociar, si no pueden utilizarla, váyanse, nunca más vengan acá, es porque ustedes, la negociación no es para vos, pero si te les pones esfuerzo, y empezás a utilizar esa pregunta, te das cuenta que esa pregunta te va a sacar, vas a ver, cómo tus beneficios, cómo tus resultados van a mejorar, acuérdense, van a ver el poder que tiene, ese tipo de preguntas, ese tipo de preguntas, donde, es sumamente inteligente, porque esa pregunta, lo que hace, es posicionar al otro, como el héroe, el superhéroe, lo ayudo al otro, a que se sienta, que sepa, que no solo el héroe, si no le estoy pidiendo, le estoy pidiendo, por favor, explícame más, valiosísimo, este, cómo puedo ayudar, a ver una persona, que es, aprender y comprender, aprender y comprender, excelente, me encantó eso, me encantó, cómo hizo la dinámica, dice, lo que acabo, aprendí con Pablo, dice, aprender y comprender, aprender y comprender, fantástico, 73,855, 73,855, creo que es, 38, 55, acuérdense, 7 la palabra, 38 el tono, 55, la parte corporal, importantísimo, que rompamos, todos los preconceptos, rompamos todo, y empecemos, y veamos, lo que realmente es, lo que realmente, voy a estar viendo, voy a estar mirando, voy a estar escuchando, no, muchas, mucha gente me dice, ¿por qué esto está engajado, en las negociaciones? Y justamente, porque, para eso, me pagan, no, o sea, acuérdense, pero, es mucho más fuerte, cuando uno tiene el detalle, cuando uno sabe, hay que valorar, dice otra persona, valorar, las personas dicen, las personas dicen, lo que realmente, no se lo quieren, pero hacen, ¿no es cierto?, y se mueven, se comportan, lo que realmente, sienten, lo que están convencidos, a hacer, ¿cómo hago esto?, dice otra persona, le encantó, yo lo voy a seguir, este, practicar preguntas abiertas, otra persona, voy a empezar a practicar, más preguntas abiertas, me parece fantástico, adelante con eso, aprender a colaborar, buscar, ¿no es cierto?, que no hay una sola solución, es buscar, una persona, que hizo todo un análisis, de cómo, esto es la negociación, cooperar, colaborar, es como una familia, y que tenemos distintos grupos, excelente, lo felicito, una vez más, es muy bueno ver, ¿no es cierto?, a las 6 de la tarde, o 7 de la tarde, o 8 de la tarde, depende, hay gente que está acá, que de Europa, que son las 12 de la noche, en vez de estar viendo una película, están aprendiendo, cómo podemos negociar mejor, enseñenle a sus hijos, enseñenle a sus sobrinos, enseñenle, compartan con tu marido, con tu mujer, compartan con la gente, cómo podemos comunicarnos mejor, influenciarnos mejor, ayudarnos mejor, la mejor forma, no nos olvidemos nunca, la mejor forma, de aplacar la guerra, no es ir en contra de la guerra, es ayudar a la gente, a que hable, a que se comunique, a que negocie mejor, porque hay sinergia, en todas partes del mundo, y tenemos que hacer esa sinergia, tenemos que ayudar a todos, tenemos que todos, aprender, a cómo, en un planeta, donde más gente, todos los días, nace, nace más gente, tenemos que aprender, conflicto, es una industria, en crecimiento, entonces, somos nosotros, los que tenemos que transmitir, tenemos que ayudar a la gente, acuérdense, es más fácil negociar, siempre, con la gente, que sabe negociar, siempre, es más, exacto, Kenia, muchas gracias, con la gente, que sabe negociar, vas a generar sinergia, vas a generar, nuevas oportunidades, vas a generar, vas a generar, mejor entendimiento, vas a poder, vas a poder, este, sentirte, que no, que hay, no hay una confrontación, siento que, siempre hay una, una pequeña confrontación, siempre hay algo competitivo, en una negociación, pero ayuda, el que sepa, los comentarios, gente, muy buenos, sigamos haciendo, sigamos, ayudando a que otra gente vea, lo que nos interesa, y el punto de vista nuestro, un fuerte abrazo gente, muchas gracias, acuérdense, coaching uno a uno, por favor, no es cierto, hay, hay dos o tres semanas llenas, suscríbanse ya, si quieren estar en la lista, fuerte abrazo, gracias.